Cierra tus ojos Escuchas tus versos De amor y de paz Te quiero mi vida Tú eres mi todo Mi felicidad Existen razones Y no condiciones Para amar Es muy poco tiempo Que hiciste pa' amarte Te voy a adorar Porque poco el tiempo Que yo a ti te conocí Me robas mi vida Y mi existir Porque me cautivas Y me llevas hasta el fin Y yo tu boqueta La quiero pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Amor 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 Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Amor Oh 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 E Soy dispuesto a ti Te llevo a la luna O hasta pares Pide lo que quieras Niña, yo lo hago por ti Pero no me pedas Que me aleje de ti Pero no me pedas